Por el trabajo que han hecho durante el año y por ser parte de estas instituciones, por ser parte de la comunidad que trabaja por ella, que trabaja por esta sociedad, por la de Cávanas. Recibimos por el Centro Educativo, Eli Podleman de Regepúrger, su directora, la señora Eli Costas y el presidente de la cooperadora, el señor Jorge Ochoa. Por la iglesia, nuestra señora de Luján, la señora Elsa de Casina. La invitamos, son estas las primeras tres instituciones que nacieron en este pueblo cuando recién se estaba formando, allá por fines de la década del 20. Invitamos por el Fávanas Landtel y Club, su presidente, el señor Andrés Rapetti. Por el Centro de Transportistas de Cávanas, su presidente, el señor José Lucas García. Le toca el turno ahora al consorcio caminero número 318, su presidente, señor Ángel Manoela. Y por la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Cávanas, limitada, su presidente, señor Antonio Miovinicevich. Invitamos ahora a los representantes del Jardín de Infantes, General San Martín, representado por su directora, Liliana Sosa, y la presidente de la cooperadora, la señora Andrea Conti. Invitamos al Centro de Capacitación Agro-Técnica, Tomás Tomás, representado por su director, el señor Rubén de Grego, y la presidente de la sociedad cooperadora y protectora, la señora Araceni González. FM Solidaridad, representada por su director, el señor Carlos Bartoli. Carlito, al escenario, en el Centro de Jubilados y Pensionados, representado por su presidente, el señor Hugo González. Por Cáritas, padre Rogelio Iornabelli, y la señora Irma Teodorroni. Reconocemos como héroe de Malvinas al señor Enzo Pasón. ¡Fuerte el aplauso! Por el Centro Tradicionalista Gauchos de la Merced, el señor Enrique Torazo y Germán Condi. Por la escuela especial Norberto Andó, anexo CAP, la señora Lorena Vidondo. Instituciones emblemáticas que entrañan la ayuda solidaria y desinteresada, y la mano siempre tendida al servicio del prójimo. Bomberos voluntarios de Guatimocin, delegación encabezada por su jefe, el señor Pedro Trejo. Y luego de este recorrido histórico, con las instituciones y reconocimientos, los premiados están aquí en el escenario. Le vamos a pedir a Sandra un mensaje como corresponde, por supuesto, como cabeza de este pueblo, y además un poco el reflejo de esta sociedad cawanense que hoy nos está recibiendo. Con un profundo orgullo, porque nos gusta ser anfitriones, nos gusta que nos vengan a visitar, porque acá está representada no solamente la municipalidad, sino la comunidad organizada de esta localidad. Y aquí están, sobre este escenario, en esta fotografía, que significa que todas las instituciones locales, mancomunadamente, trabajamos durante todo el año en beneficio de nuestra localidad. Gracias en nombre de Cabanet, a todos ustedes por habernos visitado, y a todas ustedes, instituciones de mi localidad, muchísimas gracias por el trabajo fecundo, por el trabajo a conciencia, por haberse sumado tanta gente a trabajar dentro de las instituciones, como no ocurría hace mucho tiempo atrás. Así que muchísimas gracias, porque esto se hace sin diferenciaciones de ninguna naturaleza, todos abocados al bien común. Muchas gracias y muy feliz 2013 para todos.